Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. En el marco de los 20 años, como bien dijiste vos, y además de sus ya tradicionales eventos, que tenemos Huevo de Pascua en Semana Santa y su tradicional almuerzo, lo dejamos de lado. Y la casita ha resuelto este año largar un bono de contribución para mantener al personal, porque ya nos resulta muy difícil, el funcionamiento permanente de la casita. Nos resulta muy difícil últimamente. Entonces hemos resuelto largar ese bono de contribución y apelamos a la buena voluntad de las comunidades sunchales que nos apoyen de toda la manera que les sea posible. Nosotros no podemos deshejar de lado de decir que tenemos que agradecer muchísimo a la Municipalidad de Sunchal, a la empresa, gente en particular que no da su nombre, pero que todos los días, de alguna manera, llega a nuestra casita colaborando. Y a través de los 20 años, y bien valga la redundancia y le volvamos a decir, la gente que pasó por la casita colaborando no tiene precio. No tiene precio porque no viene con una intención. Viene, yo vengo a colaborar y a hacer algo por estos niños. Nosotros, nuestro eslogan es lograr que los niños tengan una mejor calidad de vida. Por eso este año hemos logrado a un esfuerzo muy grande y hemos querido hacer este bono de contribución para ver si podemos profundizar un poco más en talleres. Y vos bien lo sabés que hoy los personales se ponen muy difícil. Es muy difícil encontrarlo. Y se pone difícil en el momento de los pagos, de cobrar, de quieren sueldo. Entonces la casita nunca ha tenido ese problema, pero hoy actualmente lo tiene. Y yo te diré que te vamos a explicar un poquito cómo es ese bono de contribución. Conseguimos muchos premios, algunos donados. Ha colaborado empresas con un precio muy especial. Y han colaborado muchísima gente para lograr esto, la impresión sobre todo también. Por eso te vamos a explicar un poquito, sí, cómo cuesta, cómo sale, y cuáles son los premios y cuándo sale. Alicia te va a explicar en un momentito. Bueno, sí, en realidad es un bono de contribución de los cuales la comunidad ya conoce porque son muchas las instituciones que realmente nos solventamos a partir de la colaboración de la gente, pero que redunda en algún premio. En esta oportunidad la verdad que se han conseguido y comprado también algunos premios muy interesantes que seguramente va a ser el agrado de quien tenga la suerte de salir sorteado. Se va a tratar de pagar en cuotas, también puede ser de contado aquel que le interese. Y aproximadamente en el mes de septiembre estamos planificando algún evento donde antes cribano público sorteemos este bono de contribución. ¿Cuándo sale la venta y algunos de los premios, ya que nombrabas que son importantes y el costo del mismo? Bueno, saldría la semana próxima ya, a través de vendedores que visitarían los socios y toda la comunidad debidamente identificado, eso queremos aclararlo, van a ir con su nombre, con el logo de la casita, todos van a estar identificados y los premios constan en heladeras, televisores, microondas, bicicletas, bueno, a ver... Luchadora, licuadoras, hemos conseguido dos televisores, dos LCD grandes, cocinas, están bien... ¿Electrodomésticos? Muchos electrodomésticos, no tenemos, por ejemplo, dinero, tenemos todos premios, tenemos 12 premios, así consta todos los premios, primero, bueno, si se entiende, segundo. ¿Costo del bono? Bien, el costo va a ser de 300 pesos que se van a poder abonar de contado o en 6 cuotas, hasta 6 cuotas. ¿Qué pasa si las personas quieren venir a la casita? ¿Ustedes tienen estos bonos a la venta? El único lugar que lo va a tener es la casita, para evitar problemas, porque nosotros hemos logrado encontrarnos con una persona muy amable que ha querido colaborar y va a organizar sus vendedoras, que van a salir por toda la ciudad distribuidas en cuatro, como es la ciudad, de la plaza para un lado, de la plaza para el otro, y nosotros, entonces, para evitar que tengamos nosotras en la comisión números y directamente se hace cargo esa persona. Y la casita que nos va, si hay algún problema o nos avisan, nos avisan y nosotros la contactamos con esa persona. Bueno, ¿qué rol cumple el doctor Oscar Trincheri en todo esto? Antes como intendente municipal y hoy desde otra mirada, ya como colaborador. La verdad es que con muchísimo gusto acepté la invitación de Ana, bueno, de todas las chicas y de sumarme a colaborar, porque esto es una obra fantástica y a uno le hace muy bien al corazón, al espíritu estar acompañando y sumando, ¿no? En esta oportunidad, como decía Ana, esto tiene que ver con que, esto es solidaridad pura, fue tu primer palabra que dijiste, y obviamente las necesidades son cada vez mayores, hay que tratar de seguir sumando corazones y gente como lo ha hecho hasta ahora, y los chicos nos necesitan cada vez más, lamentablemente la problemática social, la necesidad de contención, la necesidad de generar ámbitos donde esos chicos tengan afectos, tengan necesidades que no siempre pasan por lo económico, y nosotros realmente ponemos nuestro granito de arena y nos encargamos de algún modo de ser los que coordinamos el esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Como decía Ana, empresas, y en esto obviamente que nos va a permitir seguir avanzando, seguir dando respuestas a las necesidades de muchas familias, porque detrás de estos chicos probablemente hay ausencias, y en realidad es una institución que existe precisamente por la problemática social, decíamos hace unos días, tal vez si todo estaría como idealmente uno quiere, una familia constituida con un papá, con una mamá, con referentes, probablemente esta institución no deba existir, pero bueno, existe porque precisamente una sociedad se organiza y trata de dar respuesta a las deficiencias que tiene. Por eso es que estoy muy feliz de hace ya casi dos años de estar colaborando, y es una parte que me hace mucho bien a mí, ¿no? Fundamentalmente creo que resta agregar que esta institución llega a sus 20 años y hay que seguir sosteniéndola. Y esto que decía Ana, ¿no? Cada vez cuesta más. No podemos decir, bueno, tenemos hoy 48, bueno, el año que viene nos quedamos con 30. No, justamente, la idea es 48 y más. Más siempre y cuando la comunidad nos respalde. Nuestra misión es generar, generar recursos, generar proyectos. Creo que las cámaras han tomado imágenes de los chicos trabajando, y realmente es maravilloso ver todo lo que pueden lograr, pero con la ayuda de un personal apoyándolos, el psicólogo, la psicóloga que hace un trabajo extraordinario en este momento con ellos. Es decir, la idea fundamental es sostener. Los niños que están aquí son niños en riesgo, en riesgo social. Y no creo que Sunchales pueda permitirse no hacerlo, porque es una comunidad muy solidaria. Si resta generar, generar actividades, generar recursos para poder seguir otros tantos años más. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.